Regresamos cuando son las siete de la mañana con cuarenta y dos minutos. Saludamos a nuestro primer invitado de la mañana, el médico senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Cómo le va, senador? Buenos días, bienvenido. Buenos días, gusto saludarles. El gusto es de nosotros, senador, de tenerlos a esta hora de la mañana para hablar respecto de esta suerte de polémica que se ha generado a partir de la decisión del Ejecutivo de otorgar sumurgencia al proyecto que otorga un indulto a los presos del estallido social, presos de la revuelta también, como se le conoce. Comentábamos con Juanita Rojas, senador, en la mañana respecto de la reacción bastante molesta de algunos colegas suyos del Partido Socialista, por ejemplo, el senador Alfonso Durresti, el senador Fidel Espinosa, que reaccionaron con algunas declaraciones bastante duras en contra del actual ministro de la SECPRESS, Giorgio Jackson. Le quería preguntar si comparte esas impresiones que, por ejemplo, dio ayer el senador Fidel Espinosa, y cuál es su visión también respecto de esta decisión del Ejecutivo. ¿Me escucha bien? Me escucho perfecto, senador. ¿Usted me escuchó? Sí. Bueno, mire, lo que ocurre es lo siguiente. Primero que nada, decirle al público, nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley. Aquí no hay una polémica por cómo va a votar el Partido Socialista. Este proyecto ya lleva un largo tiempo de tramitación que ha sido difícil. Viene del periodo anterior, ha tenido modificaciones en el camino, porque usted comprenderá que no es sencillo delimitar exactamente qué grupo de personas es el que va a favorecer, porque en la revuelta social ocurrieron muchas cosas. Y obviamente quienes estuvieron involucrados en hechos más bien de delito, es decir, robos, saqueos, situaciones de esa naturaleza, obviamente difícil que puedan calificar para una condición como la que estamos hablando. Todo esto se fue trabajando en la Comisión de Constitución. Vino el nuevo gobierno, y desde luego en el programa, ha establecido apoyar esta iniciativa. Me parece bien. El punto es el siguiente, que el comité político citó a la reunión, esto fue el día lunes, se dio una lista de temas de prioridad, entre los cuales estaba este. No se entregó mayores detalles, simplemente se puso en un orden de interés del gobierno de querer priorizar junto a otros temas. Y luego se dio, sin decir más información, a los presidentes de partidos, en fin, un punto de prensa con la senadora Cantilla, ahí donde se anuncia ya formalmente esta sumergencia que todos conocemos. ¿Cuál es el problema que nosotros observamos? Que siendo un proyecto muy delicado y que apoyamos, sin embargo, no se ha tomado la cautela de hablar, de persuadir, de destrabar los nudos que tiene el proyecto para que sea exitoso. Porque una cosa es tener un proyecto ahí, y otra cosa es que el proyecto pueda naufragar. ¿Qué es el riesgo que tiene este proyecto? Nadie quiere que eso ocurra, pero es evidente que en un Senado, que hoy día tiene dos mitades, o en una Cámara que tiene una correlación más estrecha de fuerza que una que tuvo antes, no es llegar y pasar un proyecto de ley. Entonces, pensamos que aquí hubo poca proactividad en trabajar esto para asegurar una votación que permita que no fracase una iniciativa tan importante como esta. Eso lo hicimos ver en la declaración de los senadores socialistas al ministro Jackson, porque él es el que está a cargo de la agenda legislativa. Él es el representante del presidente para este efecto, y no se ha dado una instancia de conversación más profunda. Recién nosotros, como socialistas, la vamos a tener hoy con él, y mañana será, pasado mañana será con el conjunto de todo el oficialismo, en una reunión que invitó al presidente Boric. Son, yo diría, detalles que al final los detalles hacen mucho al fondo de las cosas y requieren mucha prolijidad, que es la que pensamos que ha faltado en esta fase. Senador, buenos días. Buenos días, Juanita. Le digo senador ahora, pues ya no le digo doctor. Sí. ¿Cómo no? A propósito de ser prolijos y de ser delicados, el tono de las declaraciones de, al menos los senadores de Urresti y Espinosa, respecto al ministro Las Express, son bastante duros y no son los primeros. Entonces, ¿hasta qué punto no existen? Uno se pregunta, y cabe preguntarse si hay asuntos personales, pero no cabe aquí discutirlos ni conversarlos. Lo que sí es difícil es tener cierta certeza de que los senadores del Partido Socialista, en su conjunto, están apoyando efectivamente las iniciativas del actual gobierno, porque este proyecto es un proyecto que lleva muchos meses, es un proyecto donde justamente no se logró acuerdo ni consenso, por eso no se había pasado a votación. Uno, exigirle que ahora tuviera absolutamente amarrado todos los votos, la verdad que es bien difícil. Depende, depende, porque cuando un gobierno sabe que no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, ¿cuál es la estrategia de seguir? Dialogar, ¿verdad? Le cabe solo dialogar y buscar la mayoría. Las mayorías no están dadas por sí mismas. El gobierno sabe que cuenta con nosotros. Nosotros, nosotros no vamos a darle vuelta de espalda al gobierno en este proyecto de ley. Podríamos hacernos los lesos y decir, mire, ya, perfecto. Que se tramite, que se le ponga sumurgencia, y que responda el gobierno entonces, ¿cómo le va a ir? Porque al menos los votos nuestros van a estar. ¿Dónde no van a estar? No van a estar seguramente en una parte de la democracia cristiana, no van a estar en alguna parte de los independientes, y no van a estar en la derecha. Pero resulta que aquí cada voto es decisivo, porque hay un empate. Entonces, creemos que el mínimo sentido de responsabilidad pasa desde el gobierno por hablar con todos los que tienen que hablar para que asegure la viabilidad de los proyectos. La viabilidad significa el éxito de los proyectos. Eso es lo que no ocurrió en esta oportunidad. Entiendo que el tono puede ser más o menos cargado, o en fin, a veces pueden existir en la cosa política más animosidad o no. No veo ninguna de nuestra parte hacia el ministro, lo vamos a recibir al almuerzo hoy día. Pero lo que nos complicó, y por eso se sacó esta declaración, es anunciar antes que va a haber un trabajo prelegislativo de conversación, luego no tenerlo, y después anunciar una sumurgencia, para algo tan delicado como es una iniciativa, en este caso, del mundo de los derechos humanos, que viene de arrastre, ¿verdad?, desde la explosión social y que tiene que ser resuelto favorablemente. Sería muy patrítico y lamentable que simplemente por falta de dedicación, de esfuerzo político, naufragará este proyecto de ley de amnistía que está entre manos hoy día para poder resolverse. Y bueno, ahora el senador Espinosa habló derechamente de que habría una suerte de intención del ministro Jackson de querer desprestigiar al Senado y que más que nada esto fue una señal a la convención para que finalmente se le ponga la lápida a la actual Cámara Alta. ¿Cómo ve eso usted también? Porque efectivamente eso ya va más allá de cualquier crítica respecto del trabajo que pudiese haber hecho el secretario de Estado ahí en el Congreso. Sí, nosotros lo que le hemos dicho en este punto al gobierno es que así como el gobierno habla con los propios, vale decir, con la pro-dignidad, que es su coalición, que incluye el Frente Amplio, Comunista, en fin, y nosotros que somos del mundo del Partido Socialista, nosotros no entendemos por qué en el caso de la convención eso no ocurre, lo cual no significa sustituir o intervenir. Dentro de la facultad de los constituyentes. El Congreso es un órgano, una verdadera independiente del poder ejecutivo. La convención es otro órgano que tiene un tiempo determinado con un propósito que es elaborar una nueva constitución. pero la gente que fue en las listas del Frente Amplio, las listas del Partido Comunista, del Socialista, todos los grupos políticos que existen, son partidos políticos, son las que están ocupando un escaño de constituyentes y hoy día, y con todo el respeto que me merecen todos ellos, sin embargo, allá en el tercio final de la constituyente, ¿para qué les voy a explicar yo a ustedes, ni al público, los niveles de desacuerdo que hay entre estos mundos para fraguar una nueva carta constitucional? Son problemas relativamente serios, los que estamos viendo ahí. La gente a veces nos explica cómo capítulos completos son derribados en el plenario de la constitución, no solo en el sistema político, sino que ocurrió en medio ambiente, en otros temas. Entonces, ¿qué es lo que le decimos al gobierno? ¿Por qué no conversa también usted, presidente, el equipo político, con el Frente Amplio, con el Partido Comunista? Y por una razón, porque tenemos, todas las fuerzas que apoyamos a Boris, tenemos diferencias en la convención constituyente que son muy grandes. Nadie quiere ni que fracase, ni que haya un mal resultado en cuanto al producto final, que es la carta constitucional, o que se coloque en riesgo la aprobación en el plebiscito de salida. Entonces, como el Senado está de por medio, como una de las instituciones que justamente está en la polémica porque no hay un acuerdo entre estos mundos, claro, puede resultar, obviamente, mucho más sencillo decir, mire, nosotros que hicimos libertad para los presos políticos de conciencia, ¿verdad? que estaban con procesos en la revuelta y en los señores del Senado impidieron eso. Es re fácil hablar de los señores del Senado, pero queda la marca, queda el estigma, es una institución que algunos quisieran que desapareciera, lo cual es un error, a mi juicio, creo que sí hay que corregirlo, hay que cambiar las facultades, pero, naturalmente, estamos en un escenario muy frágil, también en ese debate. entonces hay lecturas y lecturas de cada paso que se da porque si usted me permite la constitución nueva es, al éxito del gobierno de Boric, un cordón umbilical íntimamente ligado, o sea, se lo digo en pocas palabras, si fracasa el proceso constituyente o se rechaza al final del periodo de que hace seis meses, eso va a ser en la práctica políticamente un fracaso para el gobierno del presidente Boric. Senador, usted siempre dice el gobierno del presidente Boric, ¿usted no se siente parte del gobierno del presidente Boric? Claro que sí, pues, somos una experiencia nueva en que hay un gobierno con dos coaliciones y yo soy parte de una de ellas. Exactamente. Senador, se habla de que el gobierno que lleva diez días en todo caso, no ha tenido conversaciones, no ha influido, ¿no es cierto?, en los convencionales de apruebo de dignidad. Pero podríamos decir lo mismo del Partido Socialista porque tampoco ha tenido mucho eco como partido en tratar de alinear a sus propios convencionales y le voy a agregar más, nosotros nos conocemos hace muchos años y conocemos también a muchas de las personas que están ahí. En Independientes No Neutrales hay muchísima gente, yo diría que la mayoría de los independientes No Neutrales son gente ligada a la exconsertación, por lo tanto, ahí también podrían hacer un trabajo y podrían tratar de llegar a algunos acuerdos y sin embargo, con ellos tampoco hay la posibilidad de influir mayormente. ¿Por qué se responsabiliza solo a los convencionales de apruebo de dignidad que no son mayoría cuando tenemos por un lado a sectores ligados a la exconsertación, hay convencionales socialistas, declarados socialistas y un amplio arco de convencionales que no le responden a nadie, senador. No, yo le hablo de lo que existe, o sea, si usted me pregunta la relación del Partido Socialista con sus convencionales está sintonizada, sí, nosotros tenemos 16 convencionales, se llama colectivo socialista. Si usted me pregunta ¿están en línea con lo que piensa el Partido Socialista? Sí, y si no, veamos la votación, veamos lo que dice el PS y veamos cómo votan los nuestros ahí, están en esa perspectiva. Si usted me pregunta ese grupo, el colectivo socialista más el colectivo de la apruebo, que es concertación en algún grado, lo no neutral es una mezcla. Sí, hay una mezcla. Es una mezcla, no es mecánicamente la concertación, es una mezcla. Pero si usted me dice el colectivo de la apruebo, el colectivo socialista están sintonizados, vea cómo votan, votan similar. ¿Dónde está la diferencia? Están entre los nuestros y los comunistas y el frente amplio. Sí, esos son los referentes partidos, si usted me dice los movimientos sociales constituyentes y aquí y allá, claro, son independientes ellos, no representan partidos políticos tradicionales. Me refiero solo a quienes son constituyentes vinculados al gobierno del presidente que son independientes del apruebo, colectivo socialista y apruebo de dignidad. Entre apruebo de dignidad y socialista y colectivo de la apruebo hay enormes diferencias. Mire usted medio ambiente, mire usted el régimen judicial, mire usted el sistema político. Y ahí están las votaciones cruzadas. Partieron las votaciones cruzadas cuando se trató de elegir en esas catorce horas la segunda mesa de la convención. Bueno, estoy cruzado. Sí, senador, pero por ejemplo en el caso de medio ambiente, en esa comisión de medio ambiente, por ejemplo, no había nadie del frente amplio, o sea, no había nadie de apruebo de dignidad. Mire, yo me remito a las votaciones de plenario. Mire usted cómo votan en el plenario, que ahí están todos. O sea, es claro, las comisiones hay una parte, son veinticinco miembros, pero en el plenario están todos. Entonces, no, no, perdóneme, pero hay una diferencia política. Entonces, yo no digo que esto sea un regimiento, ni nada, no hay problema, cada uno puede tener su punto de vista. Pero ya estamos en la recta final de la constituyente. Si queremos que le vaya bien al presidente Boris, yo pregunto, si se hace un esfuerzo, como lo va a hacer el viernes el presidente, de convocarnos a todos. Las dos coaliciones vamos a ir al Cerro Castillo y vamos a tener un diálogo con él por primera vez para intentar ¿qué? Darle viabilidad a la agenda legislativa, en este caso, del presidente. Conocerla en detalle, ver los tiempos, superar estas dificultades como las que hablábamos al principio del tema indulto, amnistía. Bien, la pregunta que nos hacemos es ¿y por qué no se puede hacer lo mismo, tener un diálogo del gobierno a través de su equipo político con todos los constituyentes que respaldan al presidente Boris? ¿Por qué eso no se podrá hacer? Miren, miren la pregunta súper simple, porque eso no ha ocurrido y como ya estamos en tiempos cortos, que no vaya a haber un fracaso porque hasta ahora los niveles de desacuerdo en la constituyente son significativos y se juegan demasiadas cosas en el tiempo que viene. Bueno, senador, lamentablemente se nos acabó el tiempo, podríamos estar hablando mucho de otros temas. Podríamos seguir una hora. Así es la radio, lamentablemente, pero queremos agradecerle estos minutos que te van a conversar con nosotros, que esté bien. Muy bien, pues gusto saludarle, hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Bueno, Juanita, ahí estaba el senador entonces del Partido Socialista, el doctor Juan Luis Castro, conversando con nosotros a partir de esta diferencia, ¿no? No estaba muy conforme con lo que está pasando el senador en particular con lo que está la relación con el gobierno. Así que vamos a ver qué va a ocurrir. Sí, sí, yo reitero, tengo la sensación de que el Partido Socialista o por lo menos todos los senadores del Partido Socialista no están muy convencidos de estar en esa coalición. Sí, bueno, tenemos que hacer una pausa, son las ocho en punto, Juanita, ya llega nuestro director Patricio López para continuar con esta primera edición de Radio Análisis en este día miércoles 23 de marzo. Hasta las diez de la mañana tenemos programa, así que siga junto a nosotros. Juanita, nos reencontramos mañana, un abrazo, que estén. Hasta mañana, que estén muy bien.